Me llamo Leonor, vivo en el Palacio de la Zarzuela y este martes cumplo 18 años. Leonor es espontánea, divertida, heredera. Si tuviera que definirla en una palabra sería princesa. Somos una monarquía del siglo XXI y Leonor va a tener un cumpleaños normal. Como el de cualquier otra heredera al trono de España en su edad. Para mis 18 cumpleaños quiero algo sencillo. Una jurada constitución con mogollón de autoridades, un escuadrón de la Guardia Real, cuatro compañías del ejército y un foodtruck. Has dicho algo sencillo. Vale, pues sin foodtruck. ¡Hostia, prima! ¡Felicidades, coño! ¡Qué buena! Estamos súper contentos porque ha venido un montón de gente. ¡Uy, mira! Otro señor viejo con uniforme. ¡Ey, qué tal! No tengo ni idea de quién es. Majestad, hay un señor con una escopeta y dos bailarinas de striptease que quiere entrar. Dice que es el abuelo de la princesa. Dice que está el aforo completo. Ah, y también hay un joven que se está bebiendo hasta el agua de los jarrones. Literalmente. Vamos, no está piñado, no está libricito, coño, no está... ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es el tema? Estaba a ser la jura de constitución más perdida de toda la democracia, hostia. Va a ser la hostia. Hostia, un jamás. ¡Diva, ya te mato, ¿no? ¡Eh! ¡No! ¡No! Papá, que me prometiste que vendrían todos los ponentes de la Constitución y solo han venido dos. Pero, cariño, todos los otros fallecieron. Bueno, pues arréglalo. Eres el rey, ¿no? Lo difícil ha sido elegir el regado, porque ¿qué le regalas a un heredero al trono que no tenga ya? Bueno, al final hemos encontrado algo que creemos que le gustará. ¿Eh? Porque a ti, Felipe, ¿qué te regaló tu padre cuando cumpliste la mayoría de edad? ¿A mí? A... ¡Uy, qué nervios! ¿Pero qué es? ¿Qué es? Ya lo verás, ya lo verás. ¿Preparado? ¿Sí? A la una, a las dos y a las... ¡Tachán! ¿Es España? ¿Qué te regalamos España? Ay, no sabes lo que nos ha costado envolverla. España, en serio. ¿No te gusta? O sea, hello, que tengo una amiga que es la princesa de Dinamarca, como la sirenita. Es el peor día de mi vida. ¡Me quiero morir! Pero... ¿Qué le pasa? Leuno, tranquilo, ya se le pasará. Ya verás como todo lo demás va a salir bien. ¡Eh! ¡Hala, sí! La reina, la reina, la hija de la reina, la madre que la parió... ¡Hala, sí! ¡Hala, sí!